Todos quieren las boligas o malas, tratados por la lucha, corren por las atañas, malas, mueren por reventar el resultado de la mirada, y si no se volvían los enteros por la mañana, cuando, por fin llega el fin de semana, salen los quinto deformado hasta el baile, no podría haber controlado ni alguna mala pelea, se verá el contexto capitalista y música de mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!